Bueno, vamos a seguir con la segunda conferencia. La conferenciante en este caso es Evelia Vega González, también amiga, aunque la acabo de conocer. A las personas que estén aquí y quieren estudiar o se van a involucrar en estudiar a las mujeres, se darán cuenta que nos pasa una cosa muy curiosa, que nos conocemos a través de las lecturas, nos admiramos y cuando nos reconocemos físicamente, nos presentan o nos presentamos en algún evento, nos hacemos propias unas de otras. Entonces, es una experiencia personal muy gratificante, por si alguno quiere entrar en este club. Evelia es licenciada en Filosofía y Letras por la sección de Historias, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. Tras su estancia en el Departamento de Referencias del Archivo General de la Administración, pasó a ser la jefa de sección del Archivo General del Antiguo Ministerio de Educación en el año 2005. Posteriormente, fue nombrada jefa de sala de investigadores del Archivo Histórico Nacional y, en la actualidad, es la jefa del Departamento de Referencias del AGA. Teniendo como una de sus principales misiones la difusión de la documentación existente en los archivos. Ha participado en numerosas publicaciones relacionadas con la difusión de fuentes documentales de diversos centros donde ha trabajado, entre otras, los tres centenarios del Quijote. Asimismo, es pionera, antes de la Ley de Memoria Histórica, en facilitar las fuentes documentales para estudiar la represión franquista o fuentes para la historia del PC. Tienes la palabra. Gracias. Te agradezco mucho, sobre todo, que hayas dicho que fui la pionera, antes de hablarse de la Ley de Memoria Histórica. En el año 93 presenté una ponencia, un congreso en Narón, donde hice un estudio, efectivamente, de las fuentes documentales de la represión del franquismo. No las fuentes documentales de la gestión administrativa de toda la dictadura de Franco, sino de la represión del franquismo, y eso es de las cosas que más contenta estoy. Gracias. Bueno, para empezar la comunicación, lo primero que tengo que decir es que España es un país con una grandísima tradición de archivos, donde yo creo que, junto con el archivo del Estado Vaticano, tiene la mayor riqueza documental del mundo, por lo menos de los más grandes del mundo, y, verdaderamente, creo que de esto tendríamos que estar orgullosos todos los españoles, aunque algunos políticos no lo sepan. Para empezar, diremos que hay una gran tradición que, primero, con el archivo de Corona de Aragón, el archivo de Simancas, allí en el archivo de Simancas, en la época de Felipe II, siendo ayudado, como no, por la familia de los Ayales, se dan unas instrucciones de cómo organizar y conservar la documentación en un archivo, donde se dan de las cuatro grandes piezas claves que tiene la archivística, que son la identificación, la descripción, la conservación y, en este caso, la reserva, en la actualidad sería la difusión, evidentemente, se dan esas normas en el año 1580, es decir, fijaros qué bagaje tenemos los archiveros españoles. Con motivo de la desamortización, se recoge no solamente la riqueza de los monasterios, bueno, existe desamortización, como todos sabéis, de los municipios, desamortización de la iglesia y se pretende la desamortización de las casas nobiliarias, pero solamente se llevó a cabo parte de los municipios y algunas de la iglesia católica. Después se les abonó, también está documentado, que nadie se lleve las manos a la cabeza por lo que pasó con la desamortización. La cuestión es que, junto con todo ese imperio de tierras y de posesiones que tienen, los monasterios también conservan sus archivos y esos archivos, una vez realizada la desamortización, pasaron a custodiarse en los archivos históricos de las delegaciones de hacienda de cada una de las provincias. Por tanto, esa riqueza, en un momento determinado la Academia de la Historia considera que se debe de conservar y a partir de ahí se crea también el cuerpo de archiveros del Estado en el año 1858-17 de julio. Eso significa que ya empieza a haber una tradición de que los archiveros sean los que estén custodiando la documentación principalmente que puede atañir a nivel estatal y que a partir de entonces se empiecen a formar y a trabajar para los archivos del Estado. Si en 1858 empiezan a formarse estos archiveros, lo que hay que tener claro es que, gracias, y tenemos aquí la Gaceta de Madrid donde se permite el estudio a las universitarias españolas, a mujeres, y a partir de ahí que se pueda empezar a tener puestos de responsabilidad y a entrar en las oposiciones, será en la Gaceta de Madrid, perdón, en la Real Orden de 2 de septiembre de 1910, tan mencionada en estas jornadas, cuando se permite que las mujeres con los estudios pertinentes, es decir, con sus licenciaturas, puedan entrar a trabajar en el Ministerio de Instrucción Pública. Previamente, tenemos que decir que hay estudiosas de las universidades, Concepción Arenal, aunque no estaba permitido a principios del siglo XIX que las mujeres estudiaran en las universidades, ella, disfrazada de hombre, se permitía el lujo de asistir a las clases para poder aprender y formarse y tener una mayor cultura. Ayer también hablábamos, Consuelo Flecha nos habló de Elena Maseras, que se licencia en 1873, la primera doctora es Ángela Carrafa, una vallisoletana de Proa, Ángela Carrafa de Nava, con lo cual, bueno, pues este final es del siglo XIX, ya empieza a tener sus primeras licenciadas. Evidentemente, con la Real Orden de 2 de septiembre de 1910, y con este permiso de que las mujeres ya entráramos en la administración y en la función pública, permite que en el año 1911 se convocan unas oposiciones, lo que es la oposición de facultativos de archivos, bibliotecas y museos, en aquellos momentos llamados arqueólogos. Y este es el acta, no sé si se verá bien, lo he intentado sacar lo mejor posible, en el puesto número 11, donde ya se han hecho los tres ejercicios, en el puesto número 11, no sé si lo estaréis viendo por aquí, que es Ángela García Rívez. Es decir, que por delante de muchos compañeros varones, ella estaba en el puesto número 11. Este es un documento que se conserva en el Archivo General de la Administración. He procurado a los documentos que saco, que he extraído, que me he basado, de Laga, ponerlos como con este marquito de color morado, para que diferenciemos de cuándo he tenido que tomar una fotografía del propio Ministerio, de Internet, etc. A proverso de la conyuntura que estamos hablando de Ángela García Rívez, que su primer puesto es en la Biblioteca del Instituto Jovellanos de Gijón, pero ahí solamente está un año, porque ella toma posesión en 1913, y el siguiente sitio al que pasa será al Archivo General Central, sabéis que se quemó en el año 1939, y en el Archivo General Central está también un año. Por tanto, Ángela García Rívez no solamente es la primera bibliotecaria, sino que también es la primera archivera, formando parte del mismo cuerpo. Traigo a colación, para también hablar un poquito a la que el Pisuerga pasa por Valladolid y en la Esgueva también, esta fotografía del antiguo Archivo General Central, que se localiza también en el Laga, en el grupo de fondos de obras públicas, perteneciente antes a la gobernación de la Dirección General de Regiones Devastadas. Posteriormente, pasaría a trabajar en la Biblioteca Nacional, a partir de 1915, conocida como Angelita, y allí, hasta que se jubila, lleva el trabajo de bibliotecaria en la propia Biblioteca Nacional. Se le otorga la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, y pasa a la historia como la pionera de las bibliotecas y los archivos. He localizado este expediente de Rosa Gil y Form, que, en teoría, no viene en las… Bueno, he hecho bastantes cuadrantes para que estuviera todo lo más ordenado posible, de esta archivera Rosa Gil y Form. Evidentemente, he localizado el expediente, que habla que está trabajando en la Biblioteca Universitaria y Provincial de Barcelona en 1918, pero, en teoría, también tenemos aquí la asignatura, en teoría, la siguiente persona que participa en unas oposiciones de archivos es, y saca, por cierto, que también este es un documento que se conserva en el Archivo General de la Administración, donde se ve perfectamente que dice, tienen varias puntuaciones, la primera de ellas es que, en el número 6… Vaya, por Dios, es que estoy tocando sin querer, perdonadme. En el puesto número 6 está doña Aurea Lucinda Javier Reymour, que tiene nueve puntos en un determinado examen, etc., etc., hasta decir la puntuación total. Este documento hicimos en el mes de marzo, o hice prácticamente como jefa de departamento una exposición sobre estas primeras amazonas y estas primeras pioneras en la Administración y fue uno de los documentos que seleccioné. Se incorpora, primeramente, nada más sacar la oposición a la Biblioteca de Balaguer, después pasa al Archivo de la Corona de Aragón y terminó sus días, afortunadamente, en el Archivo Histórico Nacional trabajando en la sección de órdenes militares. Además, con una labor encomiable, con una discreción, con una meticulosidad tremenda, pero como no pudo finalizar su obra porque tuvo para subir a despedir prácticamente a su padre que se estaba muriendo, subía hacia Aragón y falleció en un accidente de tráfico, con lo cual fueron sus compañeras quienes sacaron adelante la obra del trabajo de Aurea Javier. Ernestina González Rodríguez. Bueno, pues estuvo destinada en el Archivo de Hacienda de Oviedo. Ya también es otra compañera de Ángela de Aurea Javierre. Está también en el Archivo y Biblioteca del Ministerio de Hacienda de aquí de Madrid. Estudió en Salamanca, conoció y fue alumna de Miguel de Unamuno. Tenía otra hermana que se llamaba María Luisa González de Rodríguez, también Archivera, y parece ser que entre los universitarios de Salamanca se armaba mucha revolución cuando estaban ellas. Estudió muchísimo también en la residencia de estudiantes y Ernestina una de las cosas que tuvo es que cuando María de Maestu se marcha fuera de España y abandona un poco como la residencia de estudiantes, asume el gobierno de la residencia junto con otras tres compañeras para asumir un poco como la dirección del centro. En esta fotografía, para que veamos de qué tipo de mujeres estamos hablando, está rodeada de Dalí, de Buñuel, y formaron en plan cultural una orden, que es la orden de Toledo, donde tenían distintas gradaciones y titulaciones entre cómicas y simpáticas, pero bueno, pues era la manifestación suya de decir que amaban Toledo. Rafaela Márquez Sánchez, que trabajó y estuvo destinada, perdón, en el archivo de la presidencia del Consejo de Ministros, también estuvo estudiando en la residencia de estudiantes, es decir, estamos hablando de mujeres con un baragaje no solamente intelectual y cultural tremendo, sino con unas inquietudes de formación, de heredar la importancia de las claves de la institución libre de enseñanza, con Giner de los Ríos, los estudios naturales, el estudio de campo, el estudio laico, el respeto por las ciencias, por la historia, etcétera. Bueno, pues evidentemente, también tuvo el grado de doctora y personas verdaderamente con una cultura extraordinaria. Luisa Cuesta Gutiérrez es la cuarta componente de esta oposición, de Aurea Javierre. También, como no estudió en la residencia de estudiantes, aquí figura, también volviendo a traer la documentación que conservamos en el haga, los expedientes de depuración, lo mismo que hablaba antes del expediente de María Moliner, bueno, pues también Ángela, esto, María Luisa Cuesta Gutiérrez, fue una persona muy vapuleada en su expediente de depuración porque había pertenecido a movimientos de izquierdas, movimientos culturales, y evidentemente eso tenía que ser castigado de alguna manera. La siguiente remesa de oposiciones es en el año 1922, pero como vemos, esta es una saga de tres hermanas, Isabel, Felipa y Carmen, la primera en 1922, la segunda lo saca en 1930 y la tercera, Carmen, la más pequeña, en 1931. Isabel Niño Más trabaja en la Biblioteca Nacional, Felipa Niño trabaja en el Museo Arqueológico Nacional y Carmen Niño en el Archivo de la Regación de Adicienda de Toledo, por lo menos durante muchísimos años. De Isabel Niño Más tenemos que decir que, bueno, pues fue una de las personas que se le escapó más datos cuando se hace el expediente de depuración de María Moliner, es una de las personas que más cañita le da y, sin embargo, por ejemplo, Felipa Niño sí que la tenemos que relacionar con la diapositiva siguiente con una gran arqueóloga, María Pilar Fernández Vega, que trabajó en la Biblioteca y Archivo de Hacienda de Logroño, después pasó al Museo Arqueológico Nacional, estuvo trabajando en la sección de Precolombina desde 1928, trabaja después en el Museo Arqueológico de Valladolid en el periodo de la guerra, fue directora del Museo de Artes Decorativas en 1941 y también en 1941 se le da la toma de posesión sin que esté terminado de concluir como directora del Museo de América. Será directora del Museo de América prácticamente hasta su jubilación. Es una de las mujeres que viaja en el crucero del Mediterráneo de 1933, viaja a París, a Nueva York, a Rusia, a Rusia, eso no estaba muy conocido, es la primera conservadora de museos que conocemos y perteneció al Liceum Club. Esta es una fotografía donde se la puede ver aquí en la escalera del Museo Arqueológico, toda ella acompañada de excelsos varones. María Moliner, como ya ha sido tan hablada, evidentemente decir que estuvo en Simancas, en el de la Delegación de Hacienda de Murcia, en el de Valencia y fue la directora de la Biblioteca de Ingenieros Industriales de Madrid. Pero como ya ha sido hablada, bueno, pues decir de ella simplemente que el gran orgullo para los amantes del Archivo General de Simancas es saber que ha estado trabajando allí y que fue la primera trabajadora del cuerpo facultativo en esta institución. María Almudebar Lorenzo forma parte ya también de otro nuevo bloque de opositores. Esta vez se sacan las oposiciones de 1924. Tenemos también varios expedientes personales de ella, el expediente como archivera, el expediente como jubilación y el expediente de depuración, es decir, que la riqueza de Laga puede ser extraordinaria cuando verdaderamente se conserva la documentación. Otras dos hermanas, María Antonia Corrales Gallego y María Pilar Corrales Gallego, también trabajadoras y de la misma oposición. Inés González Torreblanca que trabaja en el Archivo del Ministerio de Estado, Pilar Lamárquez que trabaja en la Biblioteca Nacional, María Carrasco que trabajó en la Biblioteca Universitaria de Valladolid y una gran mujer, Juana Cap de Vielles y San Martín. Esta mujer trabajó no solamente en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, este es el expediente de depuración de ella donde viene un corpus donde solicita un tiempo de excedencia porque tiene que marcharse con su marido que era político y estuvo en la zona de la Coruña y en el expediente de depuración de ella lo que figura es esta nota o este informe de su madre donde dice que fallece el 18 de agosto de 1936. El problema de Juana Cap de Vielles es que fue secuestrada por un grupo de falangistas, violada y asesinada estando ella embarazada. Yo creo que también esto hay que conservarlo en la memoria para recuperar un poquito figuras tan emblemáticas con tanta cultura como estas mujeres. Joaquín Aiguara Sibáñez en el Museo Arqueológico de Granada. Socorro González de Madrid es una archivera de Valladolid muy conocida o por lo menos conocida para los que somos de allí. Trabajo en el Archivo General de Simancas pero después también tuvo otros puestos. Era la mujer de don Filemón Arribas que era catedrático de paleografía y madre de una saga que ha sido Soledad Arribas que fue directora del Archivo de la Chancillería y abuela de Solía Arribas que es bibliotecaria en la Universidad de Valladolid y de su hermana que también es archivera que estuvo también trabajando bastante tiempo en el Ministerio de Cultura en la sede de la Subdirección de Archivos Estatales y bueno pues amigas mías desde pequeñas estudió también en la Residencia de Estudiantes y evidentemente bueno pues hago también bagaje de toda la riqueza que se podía aprender de allí. África Ibarraoros estuvo destinada en la Biblioteca de la Academia de la Historia. Asunción Martínez Vara también tenemos aquí su periodo estudió trabajo en la Biblioteca Nacional en el Instituto Obrero de Valencia esto le llevaría a tener problemas también en su expediente de depuración con una sanción también seria trabajo en la Biblioteca Pública de Soria y por último pidió el traslado al Archivo Delegación de Hacienda de Huesca que era de donde era ella y donde terminó pues prácticamente los días de profesión suya. María Moneva de Oro Concepción Muedra Benedito todas ellas como se ven en las diapositivas donde se ubicaron Elena Páez Ruiz Rosa Rodríguez Troncoso María Cabeza Terreros Julia Herrera y Sánchez de Escariche Elena Páez Ríos Elena Páez Ríos es una murciana nace en la Unión y fallece en Madrid su vida es de 1909 al 98 trabajó toda su vida en la Biblioteca Nacional estuvo ubicada y como responsable de la sección de estampas y bellas artes estuvo en esa sección desde 1930 a 1979 es decir que podemos empezar a contar con los dedos de la mano la cantidad de décadas que estuvo y el gran éxito de ella es cinco volúmenes de la iconografía hispana catalogó todas las estampas y todo lo que era la iconografía de la Biblioteca Nacional y verdaderamente yo creo que se la recordará siempre Isabel Mille Jiménez en la delegación de Almería Elena Mat Calderón también en la Biblioteca Teresa Andrés Zamora esta es una mujer de Valladolid trabaja en el Museo Arqueológico de León y después en el Archivo del Palacio de Oriente estudia también en la residencia de estudiantes una mujer súper combativa el expediente que traigo aquí es de la Alta Comisaría de España en Marruecos donde en la intervención regional de Yebala hay un expediente personal suyo donde los servicios de seguridad la intentan buscar porque ya a finales de la guerra civil porque parece ser que están buscando para bueno perseguirla de manera muy fuerte porque todas las referencias de todas las represaliadas si había alguna nota que se decía decía muy amiga de Teresa Andrés o sea que debía de ser una gran cabecilla tiene que emigrar desgraciadamente a París y allí mueren en el año 1947 después de morir también uno de sus hijos que eso la dejó completamente destrozada Teresa Abrey Marinho también otra de las archiveras de presidencia del Consejo de Ministros María Lugbuna del Archivo de la Delegación de Hacienda de Badajoz Josefa Callao Mínguez María Victoria González Mateos Juanes Asís Asmendi que trabajó muchísimo en Sevilla Matilde López Serrano Palacio de Oriente Pilar Los Certales Bailín trabajó en la Biblioteca Universitaria de Salamanca en la Biblioteca Nacional en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Barcelona en el Histórico Provincial de Ávila pero sobre todo la importancia y por lo que es más conocida es por su trabajo en la sección de clero en el Archivo Histórico Nacional estuvo casada con Luis García de Valdeavellano y evidentemente todo esto en la época de la Guerra Civil y posterioris la llevó precisamente a toda esta itinerancia ese exilio cultural interior porque evidentemente estamos viendo todo el recorrido que tuvo que hacer la pobre mujer Ursicina Martínez Gallego en el Museo Arqueológico de León María Muñoz Cañizo en la Universitaria de Salamanca Pilar Plaza Arroyo en el Palacio de Oriente Luisa Severina Pobes en Bárcenas en la Biblioteca de Orihuela en la de Barcelona y en la Biblioteca Nacional de Madrid Juana Aquiles Martín en la Biblioteca Universitaria de Farmacia de Madrid Mercedes Saint-Pratz en el Depósito de Libros Carmen Guerra San Martín también otra extraordinaria mujer todas aquellas que estuvieron trabajando con la FUE que habían estado estudiando en las residencias de estudiantes que tuvieron un momento de lucha y de ilusión por el desarrollo de la mujer esa especie de colectivo de la edad de plata en la historia de España pues evidentemente fueron las más perseguidas el final de la promoción del 31 es Concepción Blanco Mínguez aquí tenemos también a Inocenta González Palencia que tengo entendido que también daba bastante caña a las compañeras depuradas Carmen Rúa Figueroa Pérez y bueno Teresa Bamón de Valencia otra de las mujeres también verdaderamente gracias María Teresa Bamón de Valencia que trabajó en Biblioteca Pública de Palencia en la Universitaria de Granada Pública de Jaén y en Las Palmas porque poco menos que una de las sanciones que tenían los expedientes de depuración en muchas ocasiones era que se tenían que alejar del lugar de residencia es decir os imagináis de estar en las bibliotecas pues más provinciales pero que en un entorno más o menos entrañable a tenerse aquí a las palmas pues verdaderamente esto sí que era un destierro pues bastante fuerte porque María Teresa era una persona también de izquierdas y además con mucha implicación en su trabajo social participó como miembro de la CNT y Gómez Campillo que era el facultativo presidente de toda esta comisión de depuración verdaderamente va a ataque a un ataque específico y bastante grande contra esta buena mujer tenemos que hacer especial mención a Carmen Camaño Díaz Carmen Camaño yo la descubrí gracias al nuestro director de archivos estatales Severiano Hernández que se lo agradezco tremendamente porque me permitió investigar un poco más y centrarme en esta mujer con una de una personalidad verdaderamente maravillosa con una grandísima longevidad y que aquí que hablamos también de los fondos documentales del Archivo General de la Administración esta es la ficha de preso de Carmen Camaño están todas las fichas de los represaliados que estuvieron en la cárcel tanto el ingreso en prisión como las salidas temporales pues están registrados y aquí pues traigo a Porto la ficha de Carmen Camaño fue participante creadora dentro de lo que es la AFUE la Federación Universitaria de Estudiantes y fue sobre todo para mí las cosas más importantes la primera gobernadora civil de Cuenca solamente existieron dos gobernadores civiles una en Ciudad Real y ella en Cuenca iba con el que era el gobernador civil pero tuvo que volverse otra vez a Valencia y entonces la dejó a ella una trabajadora extraordinaria siempre en todas las fotografías que he visto de ella con una grandísima tristeza porque cuando se tuvo que volver a Valencia porque ya estaban conquistando los nacionales Teruel da luz con su niño pequeño quiere emigrar junto con su marido de España en el puerto de Alicante les hacen una encerrona y tienen que salir huyendo cuando se van huyendo por las carreteras la hay una delación y es cuando la cogen y bueno pues evidentemente la historia de esta mujer verdaderamente sería digna de una auténtica película y desde aquí pues mi abrazo más solidario profesional con ella y personal Hortensia Locastio Loureiro es hija de un italiano y de una portuguesa trabaja en el Palacio y en la biblioteca del Palacio Nacional se especializa en la sección de música evidentemente también es otra de las depuradas más duramente porque como el Palacio Nacional estaba también cerca de la zona de la primera línea de batalla pues evidentemente también ella se procura un trabajo que sea más cómodo iba a la biblioteca de ventas el propio director del archivo así lo acredita pero bueno pues entre que se dice que es las palabras roja y cosas por el estilo bueno pues son muy abundantes en este tipo de expedientes mencionar también Estrella Cabanzón Zubieta Consuela Calvo Custcurita Dolores Canizares y López María Fuertes Grasa María Galvarriato María Jiménez etcétera etcétera la Concile Gutiérrez de la Yorroyo que fue una archivera también en el Histórico Nacional Extraordinaria Matilde López Serrano Rosa Muñoz Cañizo todas estas mujeres mencionadas hasta la fecha pues lo mismo coincidimos todas las que estamos en esta exposición que han formado parte de esa edad de plata de la cultura española y evidentemente cercenada por la dictadura franquista con una grandísima ilusión por su trabajo unos grandísimos cerebros y a partir de ahora pues evidentemente las profesionales que tengan que entrar en el mundo de la función pública tendrán que ser mujeres discretas y como yo creo que con la misma enseñanza que me enseñaron a mí con esa doctrina de la educación donde teníamos varias asignaturas para que las mujeres estuviéramos absolutamente reprimidas que eran la formación del espíritu nacional que muchas de vosotras lo recordaréis la gimnasia la religión y el hogar es decir enseñar unas disciplinas a las mujeres para que supiéramos cómo teníamos que estar con la patita quebrada y atada a la cama evidentemente pues gente que tiene que formar parte de los archivos hasta la fecha pues tiene que tener mucho más cuidado de sus manifestaciones públicas etcétera y aquí por ejemplo pues vamos a hacer otro correlato de otras mujeres pero vuelvo a repetir que ya cortadas las cabezas de que no podían manifestarse ni política ni públicamente menciono a Amalia Prieto Cantero porque estuvo trabajando también entre otros sitios en el Archivo General de Simancas aquí la vemos en una visita de los príncipes de principios de los años 60 este es don Filemona Rivas John esta es mi madre Amalia Prieto y otros María Pilar Urquijo estos son fotografías del archivo familiar nuestro y también quiero hacer una mención de ella porque voy a faltar a la confidencia de mi madre en teoría ella tendría que haber heredado y haber sido la primera directora mujer del Archivo General de Simancas pero no se lo dieron a ella no voy a decir nada más que quede ahí la constancia Concepción Álvarez Terán vice directora también en Simancas y cómo no hablar de Concha Álvarez Terán porque trabajó tanto en la Secretaría de Guerra en el Registro General del Sello también heredado trabajos de los siguientes años del Registro General del Sello después de María Moliner hizo el catálogo de mapas, planos y dibujos del Archivo General de Simancas que es una obra extraordinaria y aquí bueno pues voy a hacer una pequeña también un comentario familiar y era que cuando en una de las visitas de inspección de Vicente Alonso Cortés a la que tengo mucho respeto a algunos niveles quiero decir porque es que lo que dijo me afecta pues cogiendo los libros que no sé si los conoceréis pero son unas obras verdaderamente magistrales es decir un investigador que vaya a consultar un documento del Archivo General de Simancas de Registro General del Sello las descripciones son tan perfectas tan precisas que no hace falta que consulte la documentación es decir que el vaciado y el catálogo que se hacía era extraordinaria y Doña Vicenta pues de esta energía que tenía decía esto es un ladrillo claro evidentemente si se hace un trabajo tan minucioso tan magistral que no te haga falta leer el documento lleva su tiempo ahora estamos hablando de grandes series documentales etcétera etcétera pero evidentemente todos los trabajos que se hicieron en Simancas de este estilo han permanecido y creo que verdaderamente son auténticas obras maestras de la descripción archivística voy a pasar diapositivas porque serían nombres y nombres y todavía me faltarían algunos porque no he terminado de hacer todavía el cuadro pero estamos efectivamente hablando de mujeres super trabajadoras porque la profesión de archivero lo único que te obliga es a ser super minucioso tener vocación vocación de servicio y es para eso por lo que estamos los funcionarios públicos menciono Isabel Pérez Valera porque lo mismo que se dijo ayer efectivamente tiene que haber nombres para todo y bueno pues trabajó en el Museo Arqueológico de Murcia biblioteca de Ciudad Real y a partir de entonces se quedó en Ciudad Real hizo numerosas publicaciones todas ellas relacionadas también con el archivo de Ciudad Real con la historia de Ciudad Real pero lo que quería mencionar de ella es que afortunadamente la Casa de Cultura de Ciudad Real recibe el nombre de ella con lo cual bueno pues evidentemente también esto permite que se pase a la historia y que se tenga un recuerdo en la memoria de quienes han sido estas mujeres todavía en el siglo XXI afortunadamente seguimos hablando de más archiveras he traído a colación también la fotografía que tenemos en el archivo general de la administración de la INLE y bueno pues para que veamos también otros fondos donde se puede extraer información del archivo general de la administración sigo pasando diapositivas pero bueno hasta que ya estamos hablando prácticamente de las cabezas directivas de los archivos tenemos que llegan ya en algún momento las direcciones en 1966 este es una fotografía perdón del grupo de fondos de la delegación nacional de prensa medios de comunicación social del estado donde entre el conjunto de los millones de fotografías que tiene el archivo y hablo de millones porque estoy hablando de aunque estén hay gente que habla de más de 10 millones yo estoy convencida de que el archivo general de la administración tiene más de 15 millones de fotografías de algún tipo de los distintos tipos de soportes que hay bueno pues afortunadamente conservamos también una fotografía del nombramiento de Rosario Parra como directora del archivo general de Indias afortunadamente también fue miembro de la Real Academia de la Historia y escribió documentación de la Intendencia norteamericana del tratado de Tordesillas etcétera otra directora también Soledad Arribas González directora del archivo de la Real Chancillería de Valladolid que realizó un trabajo sobre todo de mapas planos y dibujos también verdaderamente extraordinario como no mi adorada Carmen Pescador del Ollo a quien tuve el honor de conocer que acababa yo prácticamente de sacar mis oposiciones en el archivo general de la administración y coincidimos un día que vino a tomarse el vino de las navidades que me encantó tener el orgullo de haberla podido conocer dos trabajos importantísimos ella estuvo trabajando en el archivo en la biblioteca provincial de León le pilla la guerra civil en el archivo histórico provincial de Zamora fue directora también perdón primero trabajadora del archivo general de la administración y después directora una extraordinaria directora y que cuando llegué allí es que todo el mundo hablaba de ella maravillas la adoraba y creo que evidentemente pues esto solamente demuestra no solamente que fue una extraordinaria profesional sino un extraordinario ser humano ascensión de la plaza Santiago la primera directora del archivo general de Simancas aquí recibiendo digamoslo así la posesión este era Amata que era el director de archivos estatales el alcalde de Simancas y acompañándola aquí un pequeño recuerdo mi madre y Carmen Crespo Nogueira directora estuvo trabajando primero en el archivo de Marina en el centro nacional de conservación y microfilmación de documentos y después directora del archivo histórico nacional también en sus últimos años miembro también de la sociedad de amigos del archivo histórico nacional y una extraordinaria mujer también y mencionar como no Vicenta Cortés Alonso esta es una fotografía también de familia esta es Nati esta es la madre de Vicenta que la acompañaba siempre esto también lo hablaba hace tiempo con Severiano Concha Álvarez Terán y Eloisa García de Battenberg existen también las visitas de inspección conservadas en el archivo general de la administración con lo cual esos informes que tenían que darse de los trabajos que se realizaban incidencias etcétera toda esa serie de documentación se conserva en el haga también traigo a colación los distintos expedientes que se conservan del Ministerio de Educación en este caso el de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid el título de doctor de Vicenta Alonso Cortés ya terminando Margarita Vázquez de Parga directora general de archivos estatales una mujer que se preocupó muchísimo por la digitalización de la documentación y que fue de las pioneras en hablar de los archivos y de la informática aplicada a los archivos a la que tengo un grandísimo cariño y a la que he conocido personalmente de la que conservo un gran recuerdo no creo que no he incluido la fotografía de Olga de Olga Gallego con lo cual pido disculpas porque creo que la tenía en la camarilla y no la he añadido al día de hoy y como no hablar de las grandes maestras Antonia Heredia Herrera no solamente directora facultativa de archivos directora del archivo general de Andalucía y maestra de todos los archiveros aunque en la actualidad los matices y el aprendizaje y el desarrollo de la descripción y de la organización de los archivos va evolucionando tenemos que decir que si no podemos leer a Antonia Heredia pues verdaderamente nos faltará siempre algo para terminar en un minuto voy a traer aquí un expediente también de maestra es el de mi abuela Pilar Vega García ella nace en Cembranos y tiene el título como veis en el año 1910 no se ve muy bien pero vamos está en el archivo general de la administración también y me he unido a ella para siempre porque en el propio expediente con mi mano he puesto la asignatura que tiene con lo cual pues es un acto verdaderamente precioso esta es mi madre Adela González Vega cuando he hecho el estudio de todos los de todas las publicaciones que se han trabajado hay un bibliógrafo Ruiz Cabriada facultativo de archivos que hace la mención que hace la mención en un eso sí que es un ladrillo una viga de toda la bibliografía y biografía de los archiveros hasta el año 1958 en esa bibliografía bio bibliografía hay 398 facultativos de los 398 facultativos sólo sólo 28 mujeres yo me explico el porqué mi madre trabajó desde el año 1955 en Simancas y se jubiló en 1991 cuando he buscado bibliografía de ella he encontrado muy poco porque la autoría de trabajos previos era no voy a mencionar su nombre del que era el director pero se encargaba muy bien que la ampliación de los estudios ampliación de las descripciones correcciones bla 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 lo hiciera Adela González Vega con lo cual mi madre solamente tiene una publicación en el archivo de la creación suya en el archivo general de Simancas porque lo pudo hacer una vez que falleció esta persona y entonces tuvo autonomía para poder publicar ella esto me parece verdaderamente que tengo que decirlo en honor a su memoria y hablando de ella decir que yo me gesté en Simancas yo jugué en el archivo general de Simancas cuando era pequeña en sus murallas porque he tenido ese enorme privilegio porque mientras no estaba con mi madre mi madre mientras nos estábamos jugando esto a lo mejor le sorprende a alguien lo que voy a decir mientras estábamos jugando por sus almenas los cuatro hermanos a los indios y a los vaqueros que era lo que se llevaba en aquellos momentos mi madre en un despacho estaba cotejando con mi padre es decir mi madre leyendo los documentos y mi padre leyendo el texto una vez pasado a máquina para hacer las correcciones de cuando tenían que publicarlo y esto solamente lo podíamos hacer los fines de semana lo digo para que se vea la vocación de una persona cuando lo único que ha pretendido ha sido su vocación al servicio público y la última fotografía como no a mi padre gracias a mi padre porque en una época en la que las mujeres tenían que tener la autorización de sus maridos él permitió que mi madre pudiera trabajar pudiera desarrollarse profesionalmente la ayudó iba a trabajar con ella y recuerdo en alguna ocasión alguna inundación en Simancas que quien primero estaba poniendo el papel secante entre los documentos era mi padre un abrazo para todos ellos muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos